Sí, por supuesto, jugamos contra un equipo frente al que hemos disputado ya muchas cosas en las últimas temporadas y un rival a batir, ya que es el club que más títulos acumula en la última década, sin duda. Nosotras llegamos tras recuperar confianzas, tras recuperar estado de forma y, sobre todo, buenas sensaciones en un partido completo y sólido del equipo en Guernica, ya que Guernica siempre pone las cosas muy difíciles, especialmente en su cancha, y ponemos en valor esa victoria y ese buen juego. En este caso, contra Salamanca será la primera de las oportunidades que tenemos, tanto este partido como el de San Sebastián, con una de las dos victorias. Seríamos primeras de la fase regular y no solo es el factor cancha, también es un logro que el equipo no ha conseguido, ni el club todavía, ser campeones de fase regular nos haría mucha ilusión y creo que nos pondría en una buena posición para seguir aspirando a cosas. Sí, es cierto, en ellas han cambiado muchas cosas, tanto la dirección en el staff técnico como las tres incorporaciones que han tenido de Carleton, de Ojenware, de Alexis Prince, entonces creo que es un equipo que ha mejorado, que ha crecido, que ha recuperado, yo creo, confianza y carácter ganador y, sobre todo, un roster muy completo con 11 jugadoras internacionales de capacidad y de talento que tenemos que trabajar como bloque para contrarrestar su talento. Nosotras también es cierto que ahora ya con la gente recuperada, de molestias físicas, creo que con una buena química en el vestuario e intentando alcanzar todos y todas nuestro máximo nivel, pues intentaremos estar a la altura del choque, que la afición disfrute del partido, del partido al final es entre el primero y segundo de la clasificación, así que un buen espectáculo y espero que demos el 100% y podamos conseguir la victoria. Sí, al final es sumar horas de trabajo, tanto en el gimnasio, con los recuperadores físicos, en la pista, a nivel de entrenamientos, creo que tener un buen día a día te hace llegar bien a los partidos, así que todo lo que sea ir sumando esos minutos en la pista y durante la semana, pues hará que todos y todas lleguemos al 100% a la esperada cita de los play-offs.